¡Ah! ¡Lucha de desventaja, culero! ¡Pinche grafitero de mierda! ¡Pinche anexado culero! ¡Pinche técnico! ¡El terror de las mujeres! ¡Casado! ¡Porque les quito! ¡Ah, seriesén marinos! ¡Lucha de desventaja! ¡Qué cabra filio! ¡Pinche novia laェ! ¡Pinche! ¡Pinche pazero! ¡Pinche anexado! ¡Muchas gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Venga! ¡No! ¡No le cuentes, güey! ¡No le cuentes, güey! ¡No! ¡A máscara, güey! ¡Eso! ¡Bárralo chido, güey! ¡Bájalo, bájalo! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Técnicos! 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 ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Pero ya! ¡Uno el puto y yo te la hago que te me quedas, güey! ¡No te quedas bien! ¡Eso, no loco! ¡Vamos más! ¡Pero ya no la espera! ¡Pero ya no es una luz! ¡No te quedas bien! ¡Técnicos! 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 ¡Besos! 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 ¡Belesos! ¡Besos! ¡Loniancio! ¡Loniancio! ¡BeOSos! ¡Bueno, no hace nadie que me haga! ¡Me hace subir! ¡Bájale el gran sorgo! ¡Eso ya lo se quita tú! ¡Ay! ¡Tu madre! ¡Hijo, barranito! ¡A ver! ¡Ay! ¡Eso es la fin! ¡Otra! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Desde ahí ya eres el mismo! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Ya no les gritamos a los putos pavios! ¡Aquí no digas! Porque aparte aquí le han tirado como 3 años al goliad y no alcanzaron a borrarse se le da. ¡Cambia! ¡Va a cambiar! ¡Vienes drogada! ¿No le puedes adelantar? ¡No! ¡Para que veas el otro logo a ver cómo se ve! ¡Este! ¡Ah! ¡Ese que trae el tibre! ¡O el círculo rojo! ¡Adelántale! ¡A ver si parece mi logo! ¡Muchas gracias!